Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, el tema ahora es las leguminosas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad de metabolismo. Tenemos una persona que nos pregunta y Metabolismo TV existe para contestar las preguntas. Así que vamos a ver esta pregunta y vamos a hacer la contestación. Hay una persona que nos pregunta, se llama Marivic y dice así. Hola, soy fanática suya. Gracias. La pregunta es, ¿las leguminosas como los frijoles y las lentejas dentro de qué grupo entran y qué tipo de sistema puede consumirlo, pasivo o excitado? Gracias y saludos desde México. Bueno, vamos a contestar esta pregunta. En episodios anteriores estuvimos hablando del descubrimiento del efecto que tienen unas proteínas que se llaman las purinas. Las purinas son unas proteínas de alta potencia que tienen un alto contenido de nitrógeno. Este tipo de proteína pues tiene un efecto sobre el sistema nervioso, es un efecto excitatorio, o sea tiende a excitar el sistema nervioso. Por lo tanto, las personas que tienen un sistema nervioso excitado no se les recomienda mucho el uso de purinas. Sin embargo las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo sí se les recomienda el uso de purinas porque nosotros en el sistema nervioso pasivo necesitamos excitación. El que tiene ya el sistema nervioso excitado no necesita excitación, necesita relajación. Es lo contrario. Voy a pasar a la pizarra para explicar un poquitito este tema porque cuando hablamos de leguminosas estamos hablando de frijoles, estamos hablando de lentejas, estamos hablando de garbanzos, estamos hablando de lo que llaman en México chícharos o verdejas en España. Pues el tema del metabolismo entre pasivo y excitado usted puede considerar que es como si fuera una balanza. En esa balanza hacia un lado estaría el sistema nervioso pasivo y hacia el otro lado el sistema nervioso excitado, ¿no? Y el momento óptimo de creación de energía es cuando eso está balanceado. En el momento que está demasiado excitado se pierde energía y en el momento que está demasiado pasivo se pierde energía. Por lo tanto el propósito de manejar, arreglar el metabolismo es el propósito de balancear ese metabolismo para que haya una producción eficiente de qué, eficiente de energía. Eso es lo que produce el metabolismo, energía. Cuando una persona tiene mucha energía pues tiene mucha salud, quema grasa, se siente bien, duerme bien, piensa bien, las emociones no están a flor de pie y todo funciona perfecto, ¿no? Cuando la persona tiene pérdida de energía pues las neuronas, los neurotransmisores, los órganos, las hormonas, todo funciona descoordinado y la persona empieza a tener otros problemas que se pueden llamar problemas mentales, problemas emocionales, problemas digestivos, problemas de insomnio, problemas de lo que usted le quiera llamar. Poniéndole título no nos da con todo el año completo para estarle poniendo título al asunto. Lo que estamos mirando aquí es la máquina productora de energía se llama el metabolismo. El metabolismo es la máquina productora de energía que produce energía y esa energía es controlada por el sistema nervioso, sistema nervioso autonómico, o sea que pasa en automático donde no puede estar ni muy excitado ni muy pasivo. Ahora, volviendo a las leguminosas y para contestar esta pregunta. Las leguminosas que estamos hablando de lo que nosotros llamamos aquí en Puerto Rico habichuelas. Esto se gastó. Jorge, tienes que comprar cosas de estas nuevas. Sí, habichuelas. Habichuelas le decimos en Puerto Rico, ¿no? Estos son frijoles que serían, pueden ser garbanzos que son leguminosas, pueden ser verdejas. O sea, cualquiera de las leguminosas, usted la va a encontrar que es alta en purinas. Las purinas son bien recomendables para las personas que tienen sistema nervioso pasivo. No son recomendables para las personas que tienen sistema nervioso excitado. Ahora, esta persona nos pregunta si son alimentos tipo A o tipo E. El alimento tipo A es de los alimentos que adelgaza y adelgaza porque produce poca insulina. Así que produce poca insulina. El alimento tipo E es el alimento que engorda. ¿Por qué? Porque produce mucha insulina. Eso es la base de lo que es el libro o de la dieta 2x1 o 3x1 que está en el libro El Poder del Metabolismo. Se sabe que los alimentos que producen poca insulina ayudan a adelgazar y los alimentos que producen mucha insulina lo que hace es que ayudan a engordar. Por lo tanto la dieta 2x1 o 3x1 está basada en el hecho de que si usted reduce los alimentos que producen insulina usando más de los A y menos de los E, pues usted puede adelgazar y funciona. Ahora, las habichuelas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las verdejas contienen muchas purinas. Las purinas excitan el sistema nervioso, por lo tanto le convienen al pasivo. Pero hay una cosa, que este tipo de alimento cuando usted lo calienta, lo cocina, está compuesto de almidón. El almidón por definición es azúcar simple. Así que usted cocina esto, lo cuece bien cocido y automáticamente se desprenden todos esos almidones y eso es un almidón que obliga al cuerpo a producir insulina. Por lo tanto todos estos alimentos una vez cocinados son alimentos tipo E. Todos estos, cuando están cocinados, si están verdes, como decir las habichuelitas o los frijoles verdes que usted usa en la ensalada, eso sería un alimento tipo A. Pero si están cocidos, cocinados, que ya la molécula está rota, que está fácil de absorber, todos estos son alimentos tipo E que son de los que engordan. Por lo tanto una persona del sistema nervioso pasivo debe usar las leguminosas pero tiene que usar pocas cantidades. No puede usar muchísimo porque se va a poner gordo. Si está delgado pues no tiene problema en usar más cantidad porque no tiene el propósito de adelgazar. Pero si usted quiere adelgazar tendría que usar las leguminosas porque contienen las purinas que le da mucha energía pero tiene que usar poca cantidad, no puede usar exceso. Si usted tiene un sistema nervioso excitado y no puede dormir de noche pues por favor no coma purinas, no coma muchas leguminosas porque no le va a dejar dormir. Así que todo esto se lo comentamos porque si usted tiene elementos de juicio puede tomar decisiones correctas y la verdad siempre triunfa. Gracias.